Bueno amigos, pues nada, os traigo un pequeño gameplay del Bayonetta. La primera parte. Este magnífico trabajo que se ha hecho para Wii U. Y bueno, vamos a ver si está a la altura. De momento, no solo he oído que hablar cosas buenas de este juego. ¿Por qué? Bueno, tengo que comentaros que está jugando a la segunda parte. Lo he hecho al revés. Empezaba por el 2. Y ahora empiezo por el primero. Bueno, son muy similares. Prácticamente el 2, pues... despunta bastante más. A parte de tener una mayor resolución, y mayor detalles, mayor carga poligonal. Pero en esencia, parece el mismo juego. Espectacular, ¿eh? Uff, picharrado que veo ahí al fondo. Es que Bayonetta... La verdad que... bueno... Nunca había pensado en este juego. Una vez que lo vi a 360 me pareció una auténtica basura. Una copia de Devil May Cry. Pero la verdad es que tiene su propia personalidad y su esencia propia. Y es muy guapo. Algo. Yossh ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Vamos! ¡Está cerca de mí! Bueno, bueno, esto es una pedazo de fortaleza de guerrilla. Estos deben ser los putos brujos raros estos. Y esta pues, bayoneta. La verdad que sí, gráficamente está un poco lejos de la segunda parte. Había escuchado muchos comentarios, pero la verdad es que mucho mejor a segunda parte. Bueno, aquí parece que estos locos se han autoinmolado, se han matado ellos solos.